Muy buenas, en este video te voy a enseñar cómo escalar canciones de Apple Music. Es un proceso muy sencillo porque hasta el final vas a hacerlo correctamente. Lo primero que se va a tener que hacer es obviamente entrar en Apple Music y una vez que estás en Apple Music, cogerás la canción que te interese y la añadirás a una lista para que asista en nuestra biblioteca. Una vez hecho, entraremos dentro de la biblioteca y nos aparecerá aquí nuestra lista. Entraremos dentro de la lista y como veis tendremos varias canciones y tenemos dos formas de descargarlas. Por un lado podemos apretar en los tres puntos que sale a la derecha de la canción y apretar en descargar o si no arriba todo a la derecha, a la izquierda de los tres puntitos, nos saldrá una flecha hacia abajo. Apretaremos ahí y ya podremos descargar la canción.